Bueno, con la gente del equipo de Mariplata, se van ganando, ¿no? 3-2 ganaron al Internacional. 3-2, ¿no? 3-2. Y mire, acá está el del hombre, el del hat-trick. Jefferson Bernardes. Jefferson, saludo. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Un poco exhausto por el partido, pero gracias a Dios salimos bien. Las corrió y las metió, ¿no? Tres goles, hat-trick. Fue elegido el MVP. ¿Cómo se ha sentido en este partido, en el equipo? Tengo entendido, ¿es el primer juego que hace parte de la nómina? Sí, el primero, el primero. Pues, la verdad, pues, me sentí bien. Creo que pude contactarme con algunos compañeros a pesar de no conocerlos, pero creo que es parte de la experiencia, ¿no? De haber jugado y saber cómo moverse y saber entender sus compañeros. Y pues, gracias a Dios, pues, pude tener química con algunos y por eso se dio, pues, el gran juego de hoy. Tres goles hablan a las claras de lo que hizo usted en el campo de juego y lo necesitaba Mariplata, necesitaba hombres definidores y en un primer partido llegar y meter tres, que es como decir, acá estoy, ¿no? Claro, claro, eso se trata. Creo que viene como refuerzo. Creo que el refuerzo igual siempre tiene que hacer la diferencia y, bueno, gracias a Dios hoy pude hacer la diferencia, hoy pude aportar para el equipo y esperemos que la otra semana, pues, seguir aportando igual. ¿Cómo le pareció el grupo, independientemente de ser el primer juego? ¿Cómo le pareció el interno del conjunto y de la victoria, claro? Ah, bueno, muy bueno. Creo que ellos saben cómo acoger al nuevo. Creo que desde el primer momento, pues, empecé a tener química con todos y ahí, pues, empezamos de a poco. Y pues, como te digo, en el campo creo que era de manera necesitada tener química y, pues, supe entender a algunos compañeros y, gracias a Dios, como te reitero, se dio un gran juego. Bueno, hablar de Jefferson Bernardes, tengo entendido, es familiar del MoMA, ¿no? Sí, 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 somos familiares, somos primos hermanos. Luego, tuvimos la fortuna de jugar juntos, salimos del mismo equipo en Honduras y, pues, él tuvo mejor suerte que mi persona y, bueno, ahí estamos siempre en comunicación con él. Por ahí dicen que lo que se hereda no se hurta. Claro, claro, eso es editario. Venimos de una familia futbolera, gracias a Dios, pues, supimos hacer un nombre en nuestro país y, pues, nos tocó irnos para acá y, pues, aquí estamos, igual tratando de hacer un nombre. ¿Allá en Honduras jugaste profesional? Sí, 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 jugué profesional en Honduras y en Guatemala. ¿En qué equipo? Yo inicie en Motagua, en Motagua luego me fui prestado seis meses para Hispano, de Hispano pues de ahí me fui para, jugué seis meses en el Real Estelí, de Nicaragua. ¿Pinolero? Pinolero, de ahí pues me fui para Guatemala, en Guatemala jugué tres años. ¿En qué equipo? Jugué en la Nueva Concepción, en Petapa, en Antigua, y pues posteriormente de ahí me regresé a mi país a jugar con Parrilajones, jugué un año en Parrilajones y jugué un año en el Departamento de Sabios. Pero tiene un recorrido amplio y venir al fútbol aficionado acá, ¿qué le dice? Bueno, dice mucho, igual aquí se aprende, aquí hay siempre hecho que independientemente que uno juegue personal no puede menospreciar a los jugadores que no jugaron, porque en sí yo he venido, hace tiempo vengo a jugar acá, igual en Miami pues se ven muchos jugadores que llegan profesionales, jugadores que no siguen profesionales y hay ciertos jugadores que no juegan profesionales y hacen la diferencia, entonces eso te da la pauta de saber que hay muy buenos jugadores, que igual de ellos puedes aprender independientemente de que uno no haya sido profesional, siempre tienes que atacarle provecho a algo. ¿Qué mensaje le das a la gente del fútbol aficionado que en esta época de pandemia pocos pueden jugar? Acá en Virginia solo están jugando ustedes y algunos otros poquitos. Es complicado porque creo que hay mucha gente que está resguardada por el miedo a lo que puede pasar, por irritarse el COVID, su familia, creo que se les entiende. Pero nada, que se acerquen, que vengan a despertarse un rato, a divertirse acá, a ver fútbol, a jugar, que de repente pues eso les puede quitar el destra y la preocupación del COVID. Oiga, y en este equipo, en esta familia, ya pusieron la musiquita, dan ganas de mover el esqueleto, ¿no, Jefe? Claro, ya, 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 ahorita aquí pues viene un rato, me moví y me dice, ah, ¿quieres música? Pero no es el buen ambiente, creo que es lo que hace un buen grupo, la buena gente, la música y todo y ojalá pues podamos hacer un buen grupo aquí con esta gente. Pues hombre, Jefe, son éxitos, muchas bendiciones y gusto verlo acá en la cancha, en Efe de Radio, ahí en la transmisión, búscalo en el Face, Efe de Radio, ahí lo elegimos como el MVP de premio, pues ya sabe, tiene una cena en el Paso Mexican Restaurant, acá en Woodbridge hay cinco locaciones, en Centerville, Virginia, dos en Alexandria, una en Woodbridge, otra en Springfield, ahí coordinamos, pero para que vayan los campeones y los que la rompen tienen derecho a cena. Bueno, gracias, gracias, gracias por la nominación, pues podremos podernos acercarnos al restaurante y poder disfrutar de esa comida y bueno, seguir trabajando, ¿no?, para seguir teniendo más nominaciones. Ahí nos vemos. Y a romperlos la otra semana, ¿no? Claro, si de eso se trata. Chao, mijo.